hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta deliciosa vamos a preparar un riquísimo guiso de garbanzos con pollo una receta que se hace fácil y rápidamente y lo mejor es que queda deliciosa no os perdáis la receta y quedaros hasta el final porque además ahora que ya viene el tiempo del frío los platos de cucharas son una opción redonda en nuestra mesa os animo a que suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos para preparar nuestra receta para cuatro personas necesitamos 800 gramos de garbanzos cocidos carne de pollo yo tengo aquí cinco contramuslos de pollo deshuesados y sin piel que pesan en total aproximadamente 700 gramos también necesitamos media cebolla tres dientes de ajo 150 gramos de judía verde una o dos zanahorias dependiendo de su tamaño tres tomates pera que estén bien maduritos y un pimiento verde vamos a poner una cucharada de caldo de pollo concentrado o consomé de pollo pero esto es completamente opcional podéis omitirlo si no queréis también le vamos a poner media cucharadita de pimentón dulce o paprika y unas hebras de azafrán necesitamos aceite de oliva virgen extra sal pimienta molida y agua recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar en esta receta os la voy a dejar por escrito abajo en la descripción del vídeo o cajita de información cortamos la carne en trocitos mirad estos son contramuslos de pollo que están sin piel y sin hueso yo los voy a cortar en trozos ni muy grandes ni muy pequeños para que luego durante la comida no tengamos que utilizar el tenedor y el cuchillo para cortarlos de este tamaño yo creo que está muy bien ya tengo toda la carne troceada la voy a reservar en un plato y la tabla la voy a fregar muy bien a mí me gusta ponerle un poco de lejía porque la carne de pollo suele tener bacterias y es conveniente desinfectar muy bien las tablas sobre todo las que son de madera lavamos las cutías verdes las despuntamos y las vamos troceando y reservando en un recipiente aparte el tamaño lo vamos a hacer ni muy grande ni muy pequeño pelamos las zanahorias vamos a utilizar una o dos dependiendo de su tamaño yo estas son un poco más pequeñitas por eso voy a utilizar dos cuando ya las tenemos peladas las despuntamos y las vamos cortando en rodajas y reservándolas junto a las judías unas rodajas que no sean ni demasiado gruesas ni demasiado finas lavamos el pimiento le retiramos la parte de la rama lo partimos por la mitad y le vamos a retirar las semillas lo partimos a tiras y después lo vamos a cortar en trocitos pequeños y una vez troceado lo reservamos en un recipiente aparte picamos muy menudo la cebolla y los tres ajos yo voy a utilizar mi picadora de mano corto la cebolla a grosso modo la pongo en la picadora pongo también los tres dientes de ajo la cierro y ahora solo picar que quede bien menudita mirad ya lo tengo bien menudito y lo voy a reservar los tomates los partimos por la mitad y seguido los vamos a rallar por la parte más gruesa de un rallador y cuando ya tenemos el tomate rallado ya tenemos todos los ingredientes listos para irnos a cocinar ponemos una olla al fuego con unas tres o cuatro cucharadas de aceite y cuando el aceite ya está caliente vamos a añadir el pollo troceado le vamos a poner un poco de sal al gusto y pimienta molida lo vamos a saltear hasta que esté doradito cuando el pollo ya lo tenemos bien doradito lo vamos a retirar de la olla escurrimos el aceite y lo vamos a reservar en un recipiente aparte en el mismo aceite vamos a añadir el picadillo de cebolla y ajo le ponemos una pizca de sal y lo vamos a pochar durante unos minutos después de haber estado pochando la cebolla y el ajo durante cuatro minutos añadimos el pimiento verde troceado la zanahoria y la judía verde mezclamos bien y vamos a cocinar todo junto durante unos seis o siete minutos a una temperatura media alta mientras que se cocina la verdura mirad he calentado medio vaso de agua hasta que ha estado casi a punto de hervir y tengo aquí unas hebras de azafrán las voy a poner dentro del agua caliente y voy a dejar que se infusionen hasta que las añadamos con el resto del agua después de los cinco minutos de cocción de las verduras añadimos el tomate rallado mezclamos bien y lo vamos a cocinar hasta que haya reducido el agua y se vea que ya el tomate está frito yo calculo que serán unos siete u ocho minutos en ocho minutos a fuego fuerte el sofrito ya lo tenemos listo el tomate se ha frito y mirad ya no le queda nada de jugo se vuelve a ver el aceitito y de verdad que aquí huele de maravilla en este momento le vamos a añadir el pimentón dulce o paprika mezclamos rápidamente añadimos los garbanzos lo mezclamos todo bien para que se vayan integrando los sabores añadimos también la carne de pollo seguimos mezclando le vamos a añadir el azafrán infusionado en el agua caliente cubrimos con agua hasta que quede todo bien cubierto añadimos el caldo concentrado de pollo o consomé mezclamos bien y vamos a esperar hasta que comience a hervir una vez que el guiso comienza a hervir vamos a tapar con una tapadera yo voy a poner una pala para que tenga un poco de salida de vapor y vamos a cocinar durante unos 30-35 minutos o hasta que la verdura esté tierna a una temperatura media alta a mitad de cocción vamos a probar de sabor y rectificaremos de sal si es necesario en mi caso sí, está un poquito soso le pongo un poquito de sal lo remuevo para que se mezcle bien y seguimos la cocción hasta que finalice el tiempo yo lo voy a tener 30 minutos después de 30 minutos de cocción ya tenemos nuestro guiso de garbanzos con pollo listo para servir no os podéis imaginar lo bien que huele en esta cocina por favor, qué pinta tan deliciosa no me digáis que no y listo nuestro riquísimo guiso de garbanzos con pollo una auténtica delicia como siempre os digo, probadla, os va a encantar y ahora solo nos queda servirnos una ración y a disfrutar qué rico huele aquí, por favor acompañamos con una buena ensaladita y tenemos una comida más que completa mirad qué aspecto mirad más de cerca cómo queda este guiso madre mía, la verdura súper tierna, la carne tierna y jugosa el caldito que es una auténtica delicia y unos garbanzos que están, madre de Dios, para hincarles el diente qué rico y ahora mi momento favorito, probar esta delicia por vosotros esto está riquísimo, madre mía, la verdura está súper tierna los garbanzos están melosos con un sabor riquísimo el caldito se me hace la boca agua de lo riquísimo que está esto el caldito está súper sabroso, con un saborcito riquísimo y la carne de pollo voy a probarla en un segundo porque me está llamando totalmente uy qué rica, por favor, por vosotros tierna, jugosa, se deshace en la boca, qué rico no dejéis de hacer esta receta porque en serio está de 10 tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero, ahora mismo nos servimos yo me voy a comer mi ración y para mi Manolo le voy a servir otra y este plato lo vamos a disfrutar en familia a lo lindo os espero en mis próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!